Saludos a todos los amigos de Dos Like, yo soy Osiel y en esta ocasión me encuentro entrevistando a Carlos Torres. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, Osiel, aquí echándole ganitas. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, también, con un poquito de frío, pero aquí andamos también, con toda la actitud. Eso, así tiene que ser. Bien, ahorita estás promoviendo el nuevo sencillo y será, ¿verdad? Sí, definitivamente, este es ya es mi tercer sencillo, es composición mía, bendito sea Dios, y viene con unos arrelos bien chingones de un gran productor aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy bien, este, cuéntanos, este, ¿tú lo composiste el sencillo, la canción? Sí, sí, efectivamente, lo compuse yo desde cero, me aventé ahí un tiro con mi novia y salió esa canción sencilla, casualmente. Ah, ella te, ella te inspiró entonces. Ella me inspiró al cien por ciento. Excelente. Bueno, este, aquí, para los chavos, para la gente que no sabe de tu trayectoria, tú saliste de la academia, ganaste tercer lugar, ¿verdad? En el mil decinueve. Efectivamente. Y, bueno, te gusta, te gusta la música regional mexicano y, además, esa inspiración la adquiriste de tu familia, ¿verdad? Sí, de mis papás desde, desde muy temprana edad, ellos siempre estuvieron en el, en el, en el medio de la música, en el medio del, del desmadre, se puede decir. Ajá. Y ellos me inculcaron, me inculcaron, eh, trabajar en, en la música, yo estoy en el mariachi desde que estoy muy pequeño, y ahora di este pequeño solito ya para, para algo nuevo totalmente. Perfecto. Sí, yo ya tuve la oportunidad de escuchar el sencillo que fue lanzado hace poco, el veintisiete de enero, y la verdad está muy bueno. Esto, te felicito. Muchas gracias. Y bueno, y ahorita, bueno, ahorita nada más estás en gira de medios, ¿no? Promoviendo la, el sencillo. Sí, esta semanita va a ser así, todas las semanas, pues, tener gira de medios desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche tengo giras de medios. Todos los días. Todos los días, esta semana. Y, oye, ¿cuándo vienes para Monterrey? Para que te conozcan tus fans y tengas nuevos fans, por supuesto, que van a ver. Pronto, ya pronto nos vamos a echar una vueltita para Monterrey. Yo creo que, bueno, ya la estábamos planeando para la siguiente cancioncita que vamos a sacar, que es para mi bebé. Vamos a sacar una, una, pues, una canción de, y nos vamos a echar la vueltita ya para allá, para Monterrey. Perfecto. Ahorita te han invitado a algún, algún evento así de de la música regional, a tocar o abrirle pista a algún artista. Sí, de hecho, en, en marzo, en, en marzo sí, la vamos a abrir a Virlán García, si Dios quiere, en, 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 en un pueblito de aquí, Guadalajara, no me acuerdo el nombre. Y a la adictiva, a la adictiva le vamos a abrir el cinco de este, de febrero. El cinco de febrero le abrimos ahí en, en el lienzo de Charro Santamaría, aquí en Guadalajara. Ok, perfecto. Este, y bueno, actualmente, ¿cómo te ha ido con la seguimiento del nuevo sencillo y será? Bien, ya casi llegamos a los diez mil oyentes en, en Spotify, también a las diez mil reproducciones en YouTube, y la verdad es que estoy contento con el resultado. Así que esperamos más, más, más siempre, pero ahorita vamos así, ahorita vamos tranquilitos y echándole fregadasos. Así es, y hacerle más difusión. De hecho, ahorita vamos a como ver, bueno, poner el link aquí abajo de la entrevista, para que la gente que no te conozca siga el video y te siga a ti, por supuesto. Y aprovechando de seguidores, pues nos estamos viendo que en redes sociales tú eres, usted tiene bastantes seguidores, en TikTok, tengo aquí registro de siete mil, TikTok, tu cuenta de TikTok. En TikTok. En Instagram. Ya, ya, ya le subió. Ya subió, ya subió. Está bien, está bien, eso se trata de subir. Y Instagram 149 mil, bastantes, muy buenos. Y Facebook 18 mil 500. Es lo que tengo aquí. Por ahí vamos, en esos numeritos, bendito sea Dios. Y contando, y contando. Así es. Y bueno, aquí también investigué que eres de originario de Guadalajara. 100% jalisquillo, de la perla tapatía. Sí, diría. En la mera tierra del tío. Amorachos. Uy, no. A ver, me encantas de Guadalajara. Este, ¿qué te iba a decir? Ay, 23 años. Sí, tienes 23 años. 24, ya cumplí, bendito sea Dios. 24 añitos ya. Ya echamos el brinquito. Perfecto. Perfecto. Oye, ahorita tienes en plan, en algún futuro, no sé, colaborar con algún artista. ¿Qué digas tú? ¿No gusta ese artista del género regional? ¿Nos gustaría hacer dueto con él, con ella, por ejemplo? Bueno, bueno, tengo planeado un dueto con mi primo Alex Torres. Ya llevamos meses trabajándolo. Es una canción de María Echeña. Él toca más corridos y todo este desmadre. Pero vamos a sacar esa cancioncita que es María Echeña 100%. Esa es una. Y la otra voy a sacar una colaboración con mi querida Angie Flores, que ella es una chica de Honduras. Y estuvo conmigo en la academia y nos quieren mucho allá en su tierra. También voy a sacar algo con ella. Perfecto. Y bueno, ok. Cuéntanos algún otro proyecto que esté ahorita en puerta o en planes en cuestión de tu carrera. Ahorita vamos a sacar puros sencillos. Vamos a seguir sacando uno por uno mensualmente. Y aparte vamos a sacar cuatro covers. Cuatro covers mensuales también. Entonces va a estar muy, muy, muy movido esto. Ya nomás es que nos terminen aquí unas partecitas del estudio de grabación y nos arrancamos con todo. Claro, para hacerles más dilución y pues, y este, que generen más fanáticos y, pues, por supuesto que se vaya, te vaya dando más a conocer. Apenas vamos empezando. Vas arrancando poco a poco. Exactamente. Poco a poquito. Sí, bueno, y la música, pues ya sabes que los géneros se pueden jugar mucho con la música, la mezcla de géneros, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, como me comentaste, que vas a grabar algo de mariachiño, ¿no? Algo así. Sí, lo primerito, de hecho, que grabé, que lancé, fue mariachiño. Después ya sé que una regla de mariachi, ya un poquito más tradicional. Y después ya sé que una, esta rolita que es la tercera, que es como con cierreñito, todo esto. La que sigue va con banda. La canción que viene, se viene con bandita y va a ser algo más, algo más ahí para disfrutarse. Para bailar un poquito, tal vez. No es tanto baile, va a ser algo más romanticón de amor que no hay escrito. Perfecto. Pues bueno, pues que sigan los éxitos y, bueno, tus redes sociales para la gente que no te conoce. En todas las redes sociales estoy como carlostorresoficialmx y ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que hace Carlos Torres. Y en el canal de Hitters Music ya salió el video oficial de Carlos Torres y la cancioncita y será. Muchas gracias, hermano. Te agradezco el corazón. Al contrario, bueno, antes de cerrar, cántanos un pedacito de la canción y será, para los que no han visto el video. Ahí les va esta cancioncita que va. Después de tantos momentos vividos me siento perdido y será ya muy tarde, amor, cuando te acuerdes como te ponía y quieras recuperarme. Bueno, 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 pues. Respecto a las redes sociales también. Se tocaban ya los tequilas y me quedé y todo. Tequilas entran desde la primera parte de la canción. Perfecto. Oye, ¿tocas también algún instrumento? La guitarra. Toco la guitarra, poquito piano, poquito acordeón, la vigüela la toco también, el guitarrón más o menos ahí me sale. Y ahí vamos, ahí vamos mejorando los instrumentos también. Perfecto. Ah, otra cosita. Tú comenzaste desde niño, ¿te instruiste en la música en cuestión de alguna escuela o cómo te preparaste? Sí, desde los 10, 12 años estuve en un conservatorio de música clásica. Después me salí de ahí y dejé un tiempo sin estudiar. Después ya que entré a la academia me volvieron a dar clases. Y ya que salí de la academia me metí a una escuela de producción musical y me enseñaron otra vez teoría, me enseñaron un montón de cosas. Entonces, toda mi vida llevo estudiando música. Y lo que falta, ¿no? Te vas a seguir preparando bastante bien. Lo que falta de la corta vida. En tu corta vida, porque estás muy joven, viene mucho talento y lo que está por venir, hermano, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, hermano. Te agradezco de corazón. Y bueno, pues bueno, vamos a cerrar la entrevista y muchas gracias también por estar aquí con, bueno, en la entrevista virtual. Y aquí vamos a dejar el link de las redes sociales de Carlos y el video para que lo sigan. Está muy bueno. Muchas gracias. Y apoyar, seguir apoyando. Te agradezco, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Y será que te olvido Después de tantos momentos vividos me siento perdido Y ya no No me llames más, mi amor Ya no me llames pensando que te amo Ya no soy el mismo Sí, 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 sí No me llames más, mi amor